Bienvenidos a la tertulia soñando el futuro de Segovia. En esta ocasión vamos a abordar la industria y el comercio. Y para ello tenemos con nosotros a una nutrida representación de la misma. Tenemos a Manolo Muñoz, de los comerciantes, Jesús Manso, representante de los autónomos, Cárnido López, representante de los hosteleros, y Juan Pedro Postigo, representante de AICA. Y bueno, estamos en su casa, en la FES, a quien le agradecemos a la vez que a nuestros invitados el permitirnos estar aquí. Bueno, en una tarde de tormenta, muchas gracias por estar aquí. Y la primera pregunta es, ¿cómo ven ustedes la situación de la industria y del comercio de Segovia? Empezamos por Manolo Muñoz, por favor. Bueno, la situación del comercio va un poco de acuerdo con la situación económica del país. Es verdad que se está creciendo, que se crece a porcentajes buenos para la macroeconomía, pero muy pequeños para la microeconomía. Y esto significa que el crecer por encima del 1 o el 2% en nuestro sector, pues no se nota mucho al final del año. Es bueno porque no se cae, pero no es menos cierto que todavía necesitamos crecer en ritmos entre el 5 y el 10% para empezar a sentir la recuperación que todos estamos deseando. Jesús Manso, ¿estamos siendo breves? Coincido bastante con Manuel. Se ha notado un poquito la mejoría, pero necesitamos que suba un poquito más. En lo que se refiere a mi sector, ha aumentado un poquito estos dos meses y esperemos que siga subiendo un poquito más. Bueno, hemos sabido que ayer mismo estaban rodando una serie de Velvet para Movistar. Es decir, que todos los días tenemos una alegría. Sí, efectivamente. En el Hotel Candido ayer estuvieron rodando un episodio de la serie Velvet y la verdad es que fue muy divertido, aparte de la publicidad que al final se da a Segovia con este tipo de eventos, en el que es muy importante que esa publicidad directa que se nos hace desde una televisión, desde una serie de televisión, pues yo creo que es muy beneficiosa para Segovia. Sí, concretamente, ¿cómo ve el sector? Bueno, yo creo que la hostelería en los últimos años está creciendo. La verdad es que, bueno, ya no solo a nivel local, a nivel Segovia capital y provincia, sino ya a nivel nacional. Se observa que hay un incremento importante de turistas que vienen a España y Segovia no es de otra manera, pues sigue el mismo ritmo. Segovia es una ciudad, una capital y una provincia con unos atractivos turísticos impresionantes, con un producto turístico, astronómico, que está tremendamente identificado con Segovia. Y esto hace que, bueno, pues que el estar también muy próximos a Madrid, pues tengamos ahora mismo un volumen de turistas en ritmo ascendente y que, bueno, pues que ya te digo que en los últimos años ha habido un importante incremento, ¿no? Que yo creo que esto, pues, beneficia, en definitiva, al sector y a la capital y provincia. ¿Va a la par en las industrias cárnicas? Bueno, en la industria cárnica, pues sucede un poco lo mismo que en el resto de sectores. Pues hemos pasado una época muy difícil en los años de la crisis, con la desaparición de varias empresas. Y desde hace tres o cuatro años se está viendo una recuperación que ha conllevado, pues, una vez más a la inversión en nuevas fábricas. En estos momentos se están haciendo, pues, entre ocho y diez plantas nuevas, de ampliaciones de otras que había antes. Y eso, pues, conlleva una gran creación de puestos de trabajo, que al fin y al cabo es lo importante. Y, bueno, pues también hay que decir que en estos momentos, este año también tenemos un problema importante con los precios de las materias primas, que se nos han puesto muy caras. Y, entonces, pues, eso merma un poquito ese auge de crecimiento que venía sucediendo. Pero, bueno, esperemos que sea puntual y que dentro de poco tiempo las cosas se normalicen. Bueno, este formato de tertulia se gobe a directo, como somos un medio digital, nos gusta abrir las puertas a los lectores. Y los lectores han enviado sus preguntas. Entonces, tenemos unas reflexiones de un empresario y, a continuación, paso a las preguntas que han formulado algunos de los lectores para algunos de los sectores. El empresario en concreto plantea Falta potencia eléctrica en el polígono de Ontoria. No hay en Segovia industria actual porque en su día se rechazaron importantes industrias como la Nissan o la Renault. No querían industria porque querían que fuese más turístico. En la actualidad, al estar tan cerca de Madrid y el suelo industrial de Segovia ser tan caro, las empresas se van a Madrid. Estas son las reflexiones de un empresario que nos han trasladado. Y tenemos un lector, José, que nos pregunta. Ahí traslado, les traslado la pregunta. Y cualquiera de ustedes que quiera responder, responde. ¿Por qué no hay industria en Segovia? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pedís a las administraciones? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones del empresario porque además lo vivimos. Y es verdad que se podían haber conjugado las dos potencias que tenía Segovia. Una, el sector turístico, que se hizo bien. Obviamente, como dirá su presidente, todo es mejorable. Pero no es menos cierto que el atractivo empresarial perdimos el tren. Y ahí creo que los políticos que estuvieron entonces y que nos representaron no fueron lo suficientemente agresivos con la Administración regional y central para traer esas industrias. ¿Qué se puede hacer ahora? Es complicado. Hoy en día, emplatar industrias vale mucho dinero, por mucho que se abran metros comerciales, de los cuales tampoco disponemos muchos. Y el tipo de industria que pueda venir a Segovia tiene que ser una industria que tenga que ver con el medioambiente y con una serie de requisitos que hay que cumplir en esta ciudad. Por lo tanto, para mí, creo que en estos momentos trae ese tipo de industrias como la Nissan, que dé un trabajo a 500.000 trabajadores, es francamente difícil en estos momentos. Sí, bueno, yo puedo añadir que quizás sea difícil traerlo aquí a Segovia Capital, pero en la provincia hay varios pueblos que tienen polígonos industriales que están, ahí están, el de Villagastín, el de Candipalos, el de Carbonero, hay varios pueblos que tienen suelo industrial que se pueden adquirir a precios bastante económicos, con ayudas, y que, bueno, ahí están, para el que quiera invertir. El único problema que puede surgir para que haya inversiones en esos sitios es precisamente que la mano de obra que requieren esas inversiones necesita desplazamiento, porque en el ámbito rural, pues, es lo que pasa siempre, pues, que hay poca gente, que la que hay no quiere estar allí y demás, pero suelo industrial, lo hay. Otra cosa es que la gente quiera trabajar en el ámbito rural. ¿Y hay suficientes infraestructuras? Porque, bueno, una de las reivindicaciones que se planteó por parte del nuevo presidente de la FES fue precisamente la falta de infraestructuras, fibra óptica, etcétera, etcétera, agua, basuras, ¿estamos preparados? ¿Hay suficientes infraestructuras para desarrollar la industria en Segovia? Sí, hay, en estas zonas que yo conozco más, en la zona, en el ámbito cercano a Segovia, 20, 30 kilómetros a Segovia, los polígonos industriales que hay ahí tienen todos los servicios. Le falta la fibra óptica, ahora mismo están metiendo el gas natural por canalización directa, lo están metiendo en cantimpar, lo están metiendo en carbonero, en fin, se van progresando poco a poco, pero para que todos esos servicios se completen tiene que haber intención de establecerse en ellos. No van a ir las compañías de fibra óptica o de más servicios, que son compañías privadas, a meter el cable o lo que sea, si no va a haber nadie que lo utilice. Luego, tiene que haber un poquito apuesta por todas esas zonas que están preparadas y que se están quedando ahí sin nada. Claro, de que perdimos a lo mejor la oportunidad en un momento determinado de tener un tejido industrial mayor, pero también es cierto que tiene que existir una iniciativa privada, o sea, que como tú bien has dicho, hay ahora mismo infraestructuras, pero necesitas también que exista una iniciativa privada, una inversión privada, para que se les pueda apoyar y se les pueda acoger en Segovia. Y un poco en alusión a la pregunta que tú has comentado de que en Segovia se apostó por el turismo y no por la industria, yo pienso que realmente no es incompatible, es decir, que el turismo no es incompatible con la industria. Es más, yo creo que se complementan, incluso con el comercio, yo creo que se complementan y una cosa no quita la otra, o sea, que Segovia, afortunadamente, tenemos mucho turismo y afortunadamente es riqueza que llega a Segovia y ojalá tuviéramos un tejido industrial mayor, que a mayores diera una mayor riqueza a Segovia. Sí, estoy de acuerdo con todos vosotros. Yo pienso que tampoco hay que pensar en el pasado, sino en el futuro. Y esto es un problema de los que tenemos como administradores de nuestro país y de nuestra provincia. Es voluntad de querer hacer cosas. El tema turístico en Segovia, lógicamente, ahí lo tenemos. No nos lo va a quitar nadie, ni les vamos a dejar que nos lo quiten, por supuesto, pero alrededor de Segovia y de su provincia hay que intentar facilitar que los emprendedores, los empresarios y lo que han dicho la iniciativa privada pueda venir. Y para eso tiene que haber una legislación favorable para ello. No pedimos que se nos regale nada, pero que no se nos pongan tantas pegas, tanta legislación, tantos impuestos. En fin, todo eso hay que bajarlo para que la iniciativa privada pueda salir adelante, que es la que verdaderamente mueve la economía. La macroeconomía, si no funciona, pues la micro va a ser muy difícil que funcione. Ya sé que en esto hay mucha gente que dice, hombre, que paguen los ricos, que paguen los... No, 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 no. Que todo el mundo ocurre, se esfuerce y nos permitan instalarnos y hacer industrias que sean limpias y que produzcan dinero, que en definitiva es de lo que vivimos. Bueno, pues la verdad es que al final te tienes que acomodar y acostumbrar a la normativa que se ha instalado ahora mismo en la ciudad de Sogovia, pero no deja de ser un poco incómoda, ¿no? Un poco incómoda porque los horarios son muy limitados, son muy estrictos. Sí que es cierto que hay zonas, sobre todo el casco histórico, en el que es difícil dar, bueno, pues que conviva en determinados horarios la carga y descarga con la afluencia de turistas y visitantes que vienen a Segovia. Pero también es cierto que se produce un tremendo inconveniente para los empresarios que en ocasiones ven muchas dificultades para poder ejercer su trabajo de distribuidores y repartidores y a los empresarios que tienen los locales comerciales, que es el restaurante de la hostelería en las zonas históricas, pues el poder ejercer su actividad y poder no tener problemas a la hora de abastecerse de productos, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, pues sí que es cierto que existe ese inconveniente, ¿no?, de esa dificultad, pero ya digo que, bueno, pues que a veces yo creo que no debería ser tan estricta, ¿no?, y tan rigurosa que hubiera cierta flexibilidad, ¿no? A ver, el comerciante, por el hecho de ser comerciante y tener un negocio, yo siempre he dicho que tiene de tonto lo justo, que es nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si un comerciante de la zona de la frontera turística entiende que vende mucho los domingos, pues estoy convencido que abriría. Y si entiende que le beneficia más abrir un domingo y cerrar el lunes, lo haría. Si no lo hace, la gente tiene que entender que es porque seguramente no sea tanto como la gente ve. Turismo viene a Segovia, viene a una calle comercial, tiene las horas que tiene, y la gente que está en esa calle comercial es lo suficientemente hábil y capaz para saber cuándo tiene que abrir su establecimiento. La gente esté convencida que si no se hace es porque seguramente no se ha rentado por muchas circunstancias, no solo porque la gente entienda que hay que abrir para el turismo. El comercio, insisto, sabe perfectamente siempre lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y yo creo que hay que respetar un poco la decisión de los comerciantes, que son los que verdaderamente viven de ello, pagan impuestos y pagan a sus trabajadores. Bueno, pues tiene muy claro. Mira, si las tiendas están con arreglo a la ley, no sé qué tienda se referirá, pues obviamente puede abrir. Si me cuesta mucho creer que habla 24 horas al día sin personal, porque tendría que dormir allí, con lo cual será problemático. Y si está fuera de la ley, la agrupación en este caso muchas veces actúa de oficio por denuncias de otros comerciantes, lo hemos hecho, y si es algún tema que ella considera que es ilegal, que nos haga llegar su queja, y nosotros la tramitaremos delante de la Administración que corresponda, porque lo hemos hecho siempre. Por lo tanto, no hay ningún problema. Bueno, si está autorizado y es legal, perfecto. Yo en esto sí que haría hincapié en la competencia desleal, tan bestial que hay en casi todo tipo de establecimiento. Yo me refiero a mi profesión en particular, que es la pastelería. No entiendo cómo en una librería puede vender porche segoviano, madrenas caseras, que es muy curioso eso de casero. Se supone que la hace en su casa y lo lleva a la tienda. Entonces, yo eso no lo entiendo. Cuando dices en Sanidad, oye, ¿esta gente no la pasáis en la revisión? No, es que no figura como pastelería. Esas cosas la Administración debería de mirarlo bien, porque a mí si me ponen una pastelería al lado de la mía, chapó. Y si vende más que yo será porque lo hace mejor o por lo que sea, pero es legal. Pero que me pongan algo donde es librería, fotocopiadora, hacen llaves, no sé qué, no sé cuál, además vendan porche segoviano, pues no me parece de recibo. Y que tenga que ser yo el que denuncie, me parece también que es un poco lamentable. Se celebra una feria de food trucks en la Plaza de Toros. No sé qué opinión tiene al respecto la AIS. Sí, sí, food trucks. Bueno, hombre, vamos a ver. Ahora están muy de moda los food trucks, los furgones que llevan dentro unas cocinas y que sirven. Bueno, vamos a ver, es un tipo de hostelería, un tipo de servicio de bar que, como decía Jesús antes, porque si es legal y está totalmente legalizado y cumple toda la normativa, pues nosotros no podemos oponer ninguna oposición. Es decir, es un tipo de servicio que se da en unas circunstancias determinadas, en unos lugares determinados, a lo mejor a los que no llega un establecimiento de hostelería bien asentado. Y entonces, pues, se utilizan este tipo de camionetas que, bueno, pues que no, insisto en que no tiene por qué ser competencia para la hostelería tradicional, ¿no? Es decir, porque además yo creo que este tipo de hostelería va a tener su, bueno, pues su fuente de trabajo, su, bueno, su clientela en aquellas zonas, insisto, en las que no exista, en las que no existe otro tipo de oferta tradicional, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que es perfectamente digna siempre y cuando sea legal, cumpla la normativa y, bueno, pues que no entre en competencia desleal con los establecimientos tradicionales. Seguimos con las preguntas para el comercio. Segoviana pregunta, ¿podrían indicarme con qué medios cuentan para ayudar al comercio segoviano? Yo entiendo que pregunta sobre las ayudas que recibe el comercio, si es que recibe alguna ayuda por parte de la Administración. Bueno, ahora últimamente sí que se están abriendo algún tipo de ayudas para nuevas instalaciones en un porcentaje pequeño. Hemos atravesado en estos años de crisis la total, vamos, no había ninguna, porque obviamente la Administración no tenía dinero, o así lo decía, no tenía dinero a este tema. Pero sí, ahora sí que se han abierto algún tipo de ayudas, sobre todo para reforma de negocios, aunque la cuantía todavía sigue siendo pequeña en cuanto al porcentaje a solicitar. Pero el comercio como tal tampoco puede depender de las ayudas de la Administración para sobrevivir. O sea, tiene que haber otra serie de medidas que vayan más allá de las ayudas, sin querer decir que, obviamente, pues bueno, todo el tema de subvenciones que cualquier sector puede tener, pues bienvenido sea. Pero en estos momentos, insisto, están empezando a haber, hemos pasado unos años en que no había, y ahora vuelven a abrirse en cuanto a, sobre todo, a reforma de establecimientos. Dentro de lo que ha dicho Manolo, yo creo que también se quieren referir a si la agrupación de comerciantes tiene algún tipo de ayuda. La ayuda que tiene la agrupación de comerciantes es orientar, ayudar y apoyar. Luego, los temas económicos y demás, pues naturalmente, a través de administraciones. Pero, hombre, que se vengan a la agrupación, que seguro que se les va a abrir, por lo menos, ideas y facilidades. La última pregunta para el comercio, aparte ya de la tertulia y de la conversación que se genere. ¿Cómo considera que va a impactar la llegada del centro comercial de mediana superficie, previsto, presuntamente, previsiblemente, para las Navidades? Bueno, pues como toda competencia. Los que llevamos muchos años en el comercio, decíamos que una fuente al lado de un bar quita venta, ¿verdad, Cándido? Se ha hecho siempre. Pero lo cierto es que, bueno, será competencia y tenemos que superarlo. Pero esto ya lo tenemos bastante descontado. Yo creo que estamos sufriendo competencia no solo a las grandes, las medianas, las nuevas tecnologías. Y el comercio tiene que ir por otro camino. Tiene que aprender a tener su propio cliente, a distinguir su propio cliente y aprender a convivir con esto. Hoy son medianas superficies y mañana puede ser cualquier otra cosa. Yo creo que, bueno, al final, si todo es legal, como decíamos antes, no puedes ponerle puertas al campo y no tenemos que pensar en eso. Hemos luchado muchísimo contra varios comerciales, contra este tipo de implantaciones, las hemos sujetado durante años, porque había un momento en el cual las directivas comunitarias y la libertad de empresa, pues, priman por encima y tenemos que aceptarlo y aprender a convivir con ellas. No hay más que hacer. Espectador pregunta. Sobre todo hacia los hosteleros y las industrias cárnicas, ahí lo traslado, ¿no temen con esta barbaridad de turnos y comidas que sirven en los días punteros que la natural incomodidad que producen algunos usuarios puede acabar matando la gallina de los huevos de oro? Bueno, yo cuando me preguntaban estos puentes que hemos tenido a lo largo del mes de mayo, la Semana Santa, y me preguntaban por este tema, pues yo decía que realmente el nivel de profesionalidad y de calidad del servicio en Segovia hace que realmente no exista un trastorno a la hora de recibir a ese público que viene durante esos días y que viene para disfrutar, para ver Segovia y además para comer unas buenas viandas, unos buenos asados que hacemos en Segovia. Y entonces, bueno, pues yo creo que no influye en la calidad del servicio. Yo creo que la gente se va de Segovia muy contenta y con la intención de volver, que eso es lo importante, el conseguir que el cliente sea un cliente repetitivo, sea un cliente fiel y, bueno, pues se lleve una sensación, unas buenas expectativas, una buena sensación de Segovia y vuelva. Yo creo que en Segovia, yo creo que al final la calidad que le damos a nuestros clientes, a nuestros turistas y visitantes hace que no influya en este tema y que la gente, pues, se vaya muy satisfecho de Segovia. En cuanto a la calidad del producto por parte de las industrias cárnicas. La calidad del producto está garantizada en cualquier momento. Está claro que cualquier hostelero o cualquier restaurante que adquiere sus productos de forma correcta tienen sus instalaciones, los medios para mantenerlos sin ningún problema. Llego a hacer acopio de género en los días anteriores y no disponen, o no tienen ningún problema para mantener la calidad. Y quería añadir una cosa a lo que se ha comentado antes de la gran superficie que se quiere. Vamos, en cuestión con los comercios. En nuestro sector se dedica mucho a vender también a grandes superficies, porque el mercado ha ido por ahí, pero también mantenemos la venta al comercio, al pequeño tendero, al charcutero, al carnicero, todo ese tipo de gente. Entonces, nosotros lo que hemos observado es que cualquier pequeño comercio que quiera competir con las grandes superficies no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer porque las grandes superficies se abastecen a unos precios mejores por la gran cantidad de productos que compran, tienen infinitamente menos gastos que un señor que tiene una tienda, no es lo mismo mantener una tienda de un señor de 10 metros cuadrados que los 4 o 5 mil metros cuadrados que tenga un señor en el polígono. Eso no tiene nada que ver. Entonces, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que la única forma de que el comercio, con el comercio me refiero al sector, el carnicero, el charcutero y demás, es la especialización. Es decir, un pequeño comercio no tiene más remedio que especializarse en algo y concretamente puede ser, por ejemplo, la calidad. Es decir, si un pequeño comercio dispone de unos productos cárnicos o unos productos curados de primerísima calidad y atiende de una forma perfecta a sus clientes, se salva. Porque el cliente, yo entiendo que también el que quiere comprar ese tipo de productos también quiere que cuando va a comprar un jamón, pues el charcutero le informe, oye, pues mira, este jamón es de aquí, procede de este cerdo, tiene esta curación, empieza a partirle por aquí, cuando llegues por aquí le das no sé qué. O sea, todo ese tipo de información no se adquiere en una gran superficie. Ese contacto directo con el cliente no se adquiere en una gran superficie. Y los clientes, yo, por ejemplo, cuando voy a un sitio y me miman un poco y me dicen, pues, y te informan, yo voy a donde el cándido y me dicen, oye, pues mira, este cochinillo que es de marca de garantía, mira, es que me lo trajo el otro día no sé qué, no sé cuánto. Y mira, este vino es de tal, y mira, ha ganado tal premio. Y te da una serie de información, una cosa que ya, solamente con la información, ya tienes una predisposición positiva a consumir eso. Y para mí, es por ahí por donde tiene que ir el comercio. Si su intención es decir, si la gran superficie vende a cuatro, yo también voy a vender a cuatro, está muerto. Muy interesante. No sé si alguno quiere aportar algo más al respecto. No, lo que dice de la especialización y el trato al cliente es cómo nos podemos mover las pequeñas industrias. Y funciona, funciona. El boca a boca, el trato, el mira, hoy no te lleves esto, llévate esto, otro, que te va a venir mejor. Esas cosas en la gran superficie no te las va a hacer nadie, es muy frío. Sin embargo, el pequeño establecimiento, pues, es más motivador. Señor Muñoz. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces no todos los sectores de comercio pueden especializarse. Entonces, a lo mejor en el sector cánido, conmigo y conmigo, pues, es más fácil ir a calidad. Además, tenemos grandísimas empresas en Segovia, sobre todo en este tema. Claro, lo que no nos tenemos que olvidar es que en cuestión de carnicería y en cuestión de cerdo, pues, somos una provincia puntera, con lo cual, obviamente, ahí el comercio y las industrias lo tienen bastante bien. Estoy totalmente de acuerdo con ese sector. Tiene que ir por ahí, sacar chuletas a 2,70, van a comerciante, yo creo que es imposible. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, también, sí. No, no. ¿Algo más? No, no. ¿Se puede añadir algo? Es que es muy interesante esta. Bueno, la verdad es que incidir que el trato personal de cualquier establecimiento al que va... Yo puedo poner una anécdota de un comercio de aquí de Segovia, por no decir el nombre, pues, que está aquí Arlo. Y yo recuerdo que he ido muchísimas veces porque yo iba con mi mujer allí y decían, oiga, ves a comprarte una camisa, que vamos a comprar una camisa. No, es que ibas a comprarte una camisa y por el trato que me daba esa persona, oye, pues mira, esta camisa te queda perfecta, no sé qué. Oye, pues mira, con esta camisa, mira qué pantalones tengo aquí, que es que te van pintados. Y cuando te ponía la camisa y el pantalón, dices, joder, macho, mira, ponte esta chaqueta, ya verás. Y al final resulta que vas a entrar con una camisa y por ese trato personal y que ya coges un poquito de no sé qué, sales equipado para todo el año. Sales equipado para todo el año y ni te acuerdas de si te ha costado más, si te ha costado menos. Nada, simplemente sabes que has comprado productos de calidad que te quedan bien y que te han tratado estupendamente. Y con eso ya te quedas tan a gusto. Yo, en relación con este tema, sí que, extrapolando un poco a lo que es la hostelería, ¿no? Pues sí que es cierto que la hostelería, yo creo que el éxito de la hostelería en Segovia es que es ese grado de especialización, ¿no? Es decir, la hostelería de Segovia se ha especializado en un producto tradicional muy concreto. La labor que hicieron los grandes maestros, Candio, Duque, etcétera, desarrollando un producto tan importante para Segovia como es el cochinillo. Creando esa ceremonia de trinchar el cochinillo con el plato. Pues todo esto, digamos que es un poco especialización, ¿no?, de crear un producto gastronómico muy identificado con Segovia, que es lo que es que la gente venga a Segovia buscando este producto, ¿no? Es decir, que seguramente hay restaurantes que lo hacen muy bien y que no hacen la cocina tradicional, pero que Segovia ahora mismo se conoce y la gente lo conoce y la gente lo identifica por ese producto, que es un producto muy específico, ¿no?, muy especializado en Segovia. Yo creo que es un poco lo que hablamos del comercio y está apolándolo a la hostelería. Totalmente de acuerdo, pero les voy a contar una anécdota que me sucedió la semana pasada, precisamente. Un turista inglés preguntaba desesperado dónde ponían paella en la calle Real y yo no le supe contestar. No le supe contestar. Yo sí te digo la verdad seguramente que en ningún sitio o en muy pocos sitios, pero porque ya no son un problema de que, hombre, un poco lo que comentaba antes Manolo, el comerciante si viera que realmente tiene que abrir los fines de semana porque va a abrir los domingos y los fines de semana. Si los hosteleros vemos que la gente nos demanda paella, pues vamos a hacer paellas, pero es que todavía la gente no viene a comer paella, a hablar con la sección, por supuesto. Pero también seguro que si va con tiempo y dice, oye, para mañana ni una paella, seguro que se la hace. Efectivamente, entonces, efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la batería de preguntas, tampoco son tantas, no nos asustemos, hacia los autónomos. La primera pregunta es, ¿han de pagar los mismos impuestos los autónomos que las grandes empresas? Yo creo, sinceramente, que pagar hay que pagar con arreglo a lo que desarrolles. Soy de los que pienso que se paga demasiado. Yo en la gran empresa lo desconozco, ¿no? Pero como autónomo me parece que se paga demasiado. En Francia y en otros países pagan bastante menos. Aquí es una de nuestras reivindicaciones. Ojo, queremos pagar impuestos, porque tenemos unos servicios y, lógicamente, hay que pagarlos. Aquí esto de todo gratis, eso fue en época de Jesucristo que cayó en maná, pero ahora mismo no va a volver a caer. Pero yo creo que las administraciones tienen que ser un poquito más, no sé, beligerantes, entre comillas. Hay autónomos que tienen una capacidad grande de trabajo y funcionan muy bien. Y hay otros autónomos, en plan pequeño y demás, que pagar todos los meses la cantidad de impuestos que hay que pagar nos resulta bastante duro. Porque un establecimiento cualquiera, abres la puerta y ya tienes todos tus impuestos que tienes que pagar. ¿Ganes o no ganes? Porque si ganas mucho, luego al final es la declaración de la renta y ahí te dan un repaso. Pero yo creo que todo eso la Administración debería mirarlo bien y, en fin, bajar un poco los impuestos. Yo creo que se paga demasiado. Hemos abierto el melón de los impuestos. Pueden decir lo que quieran. Bueno, yo creo que ahí hay una minida casi segura de los impuestos. Pero, digamos, yo también coincido en que hay que pagar lo que, como todo el mundo, tenemos que colaborar con la Administración para luego que nos presten los servicios que demandamos. Pues, lógicamente, tenemos que pagar impuestos. Lo que nos llevan en pego los demonios es que, después de pagar impuestos, veamos lo que se hace con el dinero público. O sea, eso es un poco el hándicap. Es decir, en toda nuestra industria nosotros venga a trabajar, venga no sé qué, para acá, para allá, venga, toma, el trimestre, el IVA, para acá, para allá, dinero para acá, dinero para allá. Y luego, pum, te desayunas que se lo ha llevado no sé quién, se lo ha llevado no sé cuántos. Y luego el capítulo de subvenciones para allá. Y luego nosotros vamos a pedir una subvención para hacer una nueva obra que tenemos que ampliar y tal. Y dices, bueno, pues si no hay nada, entonces, ¿en qué quedamos? Hay dinero para todo el mundo menos para los que pagamos realmente. Por poneros un ejemplo, que sirva de un poco de información también, seguro que todos recordáis cuando se incendió la nave de los Joaquines hace dos años y pico. Bueno, pues esa industria se destruyó por un incendio y resulta que no ha tenido ni una sola ayuda de la administración. Ni una. Y luego resulta que oyes noticias de que otra industria muchísimo más grande, mucho más poderosa que la de Campofrío, que también se quemó en Aranda de Duero, pues sí obtuvo una serie de ayudas en función de que tenía más puestos de trabajo, que está muy bien que les ayuden. Pero, hombre, si ayudas a Campofrío, pues en proporción ayuda también a los Joaquines, aunque sea una cosa pequeña. Entonces, eso es un poquito lo que yo no veo, claro. Es decir, yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos quitamos de pagar nuestros impuestos, sea que son altos. Bueno, pues a lo mejor hay que entender que hemos pasado unas penulias económicas. Vamos, nosotros y la administración también ha pasado unas penulias. Necesitamos más dinero. Vale, de acuerdo. Pues si hay que apretarse el cinturón, se aprieta. Pero que luego ves lo que se hace con él es un poco lo que te llevan los demonios, más que pagar más o menos. Ese es el mal uso de él. Respecto, y ahora doy paso a Cándido, respecto a Campofrío, simplemente apuntar, porque además creo que está en manos de fondos extranjeros. Sí, Campofrío tiene un accionariado muy variado. De hecho, la mayor parte de las acciones están en manos de fondos. Sí, así es. Lo que pasa es que son gente que tienen abogados muy poderosos, gente muy poderosa, están muy ligados con la administración y presionan mucho con los cientos de puestos de trabajo que se pueden perder. Entonces, para cualquier político, el ponerse la medalla de que ha salvado él esos puestos de trabajo es muy importante. Entonces, ahí es donde hay dinero sin problema. Lo que pasa es que los joaquines tenían nueve empleados. ¿Qué tuvo que hacer? Un héroe. Hizo un héroe de los nueve. Ahora, que ha empezado la actividad de nuevo, pues está recuperando otra vez los empleados que tenía antes. Y es así como ha sucedido estas cosas. Por eso, yo, mi queja aquí en ese sentido. Muchas gracias. Sí, yo sobre este tema quería comentar que yo creo que los autónomos y los pequeños empresarios son los mantenedores de la economía de este país. O sea, yo he visto estos años que hemos tenido esta crisis tan importante. Pues había que ayudar o rescatar a las entidades bancarias. Pues el Estado ayudaba y rescataba a las entidades bancarias. Había que ayudar a grandes empresas, como comentabas tú, pues se les ayudaba. La Renault en Valladolid tenía problemas, pues se les ayudaba. Y los pequeños empresarios, los autónomos, hemos mantenido los puestos de trabajo, hemos peleado tremendamente. Incluso muchos empresarios, con los ahorros que tenían, han seguido manteniendo sus empresas y sus puestos de trabajo para evitar que aquello se viniera abajo. Y bueno, pues ahora mismo, cuando ya la economía empieza a salir, empieza a reflotar y empiezan las cosas a ir mejor, pues las empresas, esas pequeñas empresas, esos autónomos, han mantenido sus puestos de trabajo que a lo mejor en otras circunstancias, pues otros hubieran dicho, mira, yo cierro la empresa, yo aquí esto no funciona y esto lo cierro y se acabó, ¿no? Pero el pequeño empresario, el autónomo, ha mantenido, aguantado el tipo durante estos años y esto es lo que yo creo que ha hecho que al final se salga de esta crisis. Los autónomos no reciben el mismo trato que las pymes y las grandes empresas. ¿Qué cree usted que se podría hacer para mejorar la situación? No sé si están de acuerdo con esto y si tienen algo que decir al respecto. A ver, poder hacer, pues mira, unirnos, que es algo que no se hace generalmente y no es lo mismo representar a 27 que representar a 3 millones. A la Administración hay que pedirle que administre bien lo que ha dicho Juan, que el dinero público, no sé si hay otra palabra mayor que sagrado, pero si la hay sería, y que se tiene que dar cuenta de hasta el último céntimo. Es lo que nos puede hacer que este país, que es el mejor del mundo, voy a decir una palabreja que no se les va a gustar, el problema es que no nos coge un giliporias más, pero es el mejor del mundo, con mucha diferencia, es eso, que faciliten que el autónomo que ha estado, como dice Cándido, muy asfixiado, sobre todo el pequeño autónomo, yo no me quejo de mí mismo, me quejo del resto de mis compañeros. Yo he tenido problemas, pero menos. Y hay que ayudarle, son los que fomentan la economía de la mayor parte del país. Vuelvo a repetir, que no nos regalen nada, pero que nos faciliten que podamos seguir trabajando y creando puestos de trabajo que es para los que estamos. No pretendemos vivir del cuento, ni explotar a nadie, que es una mentalidad que hay por ahí, que el autónomo, el empresario explota a la gente, no, no, no. A mí me gustaría tener, en vez de dos empleados, tener catorce, y que ganaran en vez de tres, ganaran nueve. Pero eso lo tienen que facilitar nuestros administradores, del color que sean, que me da igual, mi conocimiento llega a la relación que tengo un poco con los bancos, como todos nosotros, y si vas con un proyecto viable y tal, sí que te facilitan el crédito. Está mucho más barato que, por ejemplo, cuando yo me compré mi casa, que estaba un 16%. O sea, regalarte no te van a regalar nada, y si te dan un crédito le tienes que pagar, lógicamente. Yo creo que sí que están dando facilidades, con un proyecto que sea viable, lógicamente, y para eso tenemos esta casa también. O sea, en esta casa, lo mismo en la agrupación de comerciantes, que en la Federación Empresarial asesoran a la gente cuando presenta un proyecto. Si es viable, yo creo que se lo van a dar. Ahora, regalarnos no nos va a regalar nada. Antes de dar paso a los demás, ¿no les gustaría a los autónomos, a las pymes, recibir las mismas ayudas que han recibido el sector financiero en este país? Naturalmente que sí, pero a mí ese tema se me escapa. Yo, por ejemplo, para una industria no necesitaría tanto. No tengo deudas, no tengo hipotecas, por tanto, con bastante menos me apañaría, pero vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Si la gran economía no funciona, difícilmente va a funcionar la pequeña. Que sea justo o no, ya es otra historia. Bueno, yo entiendo que preguntabas que si no nos gustaría que nos ayudaran igual que al sector financiero. Hombre, es que el sector financiero, yo a mi entender, cuando se le ayudó, no se ayudaba a una persona concreta o a un grupo concreto. Es que el sector financiero no es solamente el banco que le han ayudado, sino que en ese banco hay miles de ahorradores y miles de personas que tienen ahí sus depósitos, que depende de ellos. O sea, que es que muchas veces decimos, bueno, ayudamos a Bankia con 24.000 millones para que no se abunda, para que no sé qué. Sí, vale, sí, será una barbaridad, pero Bankia ahora es un banco público. O sea, que ya no es una cosa privada, ya es pública. Bankia está generando ahora una serie de beneficios que, bueno, que lo repercutirán para pagar esa deuda. Y yo creo que a quien realmente se ayudó fue a todos esos inversores, gente que tenía ahí sus depósitos, pequeños ahorradores, que si se va al garete de Bankia, pues hubiera sido un desastre. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, ahora, eso sí, a quien hay que dar bien es a los gestores. A los gestores que llevaron a Bankia, ajá, ahí a la ruina más absoluta. Ahí sí, pero vamos, ayudar al sector financiero, bueno. Es como, pues un poco el ejemplo de que yo ponía antes de Campofrío. Pues claro, ayudan a Campofrío y salvan 200 o 300 puestos de trabajo. Que, bueno, que parece que tiene una posición dominante con relación a otras empresas más pequeñas, no sé qué. Pues sí, así es, pero bueno, es que estas cosas funcionan. Lo que más llama la atención y lo que más hay que preocupar es que no se caiga donde perjudica a mucha gente. Entiendo yo. No, iba a decir que el tema de la financiación de los bancos, pues como todo, cuando las cosas van bien, los bancos corren menos riesgos y ahora que las cosas están más difíciles, pues los bancos corren menos riesgos. Obviamente, arriesgan menos, los créditos son más difíciles de conseguir, aunque ya Jesús, que si el proyecto es viable, si el banco no tiene la garantía de eso, vas a volver al 100%, pues no va a arriesgar absolutamente nada. Y antes sí que entraba en ese pequeño juego de a ver qué, porque le interesaba ganar dinero. Y obviamente la financiación tiene mucho que ver con el desarrollo empresarial. Si no hay financiación, muchas veces las empresas no pueden acometernos los proyectos y no pueden crecer en ese porcentaje que tienen que crecer para seguir manteniendo. Pero hay muchas veces que la Administración podía hacer algo más que financiar, podía facilitar las cosas para que el dinero se moviese más entre los ciudadanos. Y muchas veces yo creo que de impuestos y vía seguro tiene hecho el concepto que tiene de administrar, pues en estos momentos el dinero está circulando poco y el dinero necesita moverse para que deje el porcentaje adecuado en todas las empresas. Sobre todo en temas de confianza. Decía antes Juan Pedro, que claro, ¿cómo vas a pagar impuestos? Y al final, cuando llegas arriba, pues ves que tu dinero no va a financiar lo que realmente pretendías con esos impuestos y ya estamos viendo que les da igual hospitales que colegios que cualquier tipo de entidad. Por lo tanto, esa desconfianza muchas veces lo que genera es que la gente lo arriesgue ni el banco ni el empresario. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, crear costo de trabajo con estas circunstancias, pues muchas veces debe ser complicado y difícil. Por lo tanto, lo único que hay que generar es confianza. Y la confianza la tiene que dar la Administración. A partir de ahí, yo creo que empezaremos a crecer. Estoy muy mentido. Bueno, estamos llegando ya a la recta final. Quedan ya dos preguntitas que les voy a plantear a los cuatro. La primera de ellas es qué necesidades y reivindicaciones tienen sus respectivos sectores a corto plazo. Lo que hago de decir, nosotros somos un sector que nos movemos por confianza. Si el consumidor tiene confianza en la economía, en la Administración, pues esa venta que decía el acuerdo de lo que se produce, que vas a poner una camisa y tener un asesor contador y la chaqueta y los zapatos y la tienda de al lado, se produce. Si no hay esa confianza, todo el mundo guarda esa parte de dinero. Porque no sepa duda, como decía Jesús, que mucha parte de la población no ha sufrido la crisis. O sea, la gente que ha seguido cobrando bien de la Administración por una vía o por otra no ha sufrido la crisis. Y eso es un porcentaje alto. Y se ha bajado en ventas mucho más que lo que esa gente representaba. Por lo tanto, hay gente que ha ahorrado. Y si han ahorrado es porque no tenían confianza en el sistema. Lo que hay que volver a ver es la confianza al sistema público. Entonces, la gente empezará a saber más por qué se nota en el sector turístico, o por qué estamos subiendo, por qué el turismo de interior se mueve, que han ido a la vida mejor, pero tiene mucho que ver con que la gente está empezando a confiar y que eso puede ser más estable, que hay unas expectativas, que se puede mover y que se puede gastar esos mil euros en Semana Santa con su familia en venir cuatro días a Segovia. Entonces, para mí, eso es fundamental, a partir de hoy, que le hacemos seguro. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manolo. El tema para nosotros es, me lo tengo un poco escrito porque de memoria soy un poco, las cotizaciones y la fiscalidad, rebajar las cotizaciones empresariales a la seguridad social, situándolos en valores similares al resto de los países de nuestro entorno, para que no haya diferencias, legislación más favorable a la actividad emprendedora, que lo de emprendedora son los nuevos empresarios que puedan surgir, establecimiento de líneas públicas de microquéditos y avales para la financiación del autónomo, y en general, o sea, tampoco vamos a pedir para nosotros solo, el cumplimiento de la ley en cuanto a morosidad y la exigencia del respeto, simplificación de trámites administrativos, persecución rigurosa de la competencia desleal, son un abanico de cosas que creo que si las llevamos a efecto nos vamos a favorecer todos, el autónomo, el empresario, la grande, la pequeña y todos, el cumplimiento de la ley por encima de todo. Sí, bueno, coincido que si todo va bien, pues el turismo va bien, ¿no?, y como habéis dicho vosotros, y está claro, ¿no?, que cuando vivimos una época de balanza, pues los hosteleros, pues el turismo, la gente que viene a Segovia, que visita Segovia, pues desde luego lo hace con mayor alegría. Pero bueno, por reivindicar, pues yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la hostelería ahora mismo es la competencia desleal, un poco lo que nos ha comentado Jesús. Ahora mismo hay un gran problema con el tema de los apartamentos turísticos, los alojamientos, en fin, se está alquilando, se está a través de internet, a través de portal internet, se está poniendo en valor apartamentos, viviendas para eso turístico, ¿no? Y esto crea una competencia muy importante en la hotelería, ¿no?, ya no solo de Segovia, sino de toda España. Es un grave problema que habría que intentar atajar. Y luego, para mí también sería muy importante, porque el sector turístico abarca competencias tanto a la administración regional como a la administración local, como a la administración provincial, ¿no? Yo creo que sería muy importante que se insistiera en una coordinación, una unión de fuerzas a la hora de desarrollar proyectos turísticos, a la hora de desarrollar la planificación turística en Segovia, ¿no? A veces, pues, ese entendimiento, pues, deja un poco que desear, ¿no? Y, bueno, pues, al final, pues, yo creo que es bueno que todos vayan de la mano, primero porque se aprovechan sinergias de distintas administraciones, y segundo porque se economiza muchísimo el gasto, ¿no?, en la promoción, en la difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí yo creo que serían dos temas importantes. Bueno, pues, además de coincidir con mis compañeros en casi todo lo que han dicho, es decir que nuestro sector, como ha dicho antes, se desarrolla principalmente en el ámbito rural. Y, entonces, bueno, pues, una de las implicaciones que siempre tenemos es que nos doten de esos servicios que aún quedan en esos polígonos donde instalamos nuestras instalaciones para que todo sea más sencillo y podamos competir en igualdad de condiciones que los que están instalados en mejores sitios. Eso, por un lado, eso además ayudará a evitar la despoblación de todas esas zonas, que es importante. Y, por otro lado, bueno, pues, simplemente que nos dejen trabajar. Es decir, muchas veces intentamos acometer proyectos de ampliaciones, de un señor que quiera hacer una nave nueva, un señor que quiera hacer una granja de cerdos nueva, no sé qué, no sé cuántos, y cuando vas a pedir los receptivos en licencias, permisos, etcétera, etcétera, bueno, pues, eso es una burocracia tremenda la que hay que pasar en un tiempo enorme el que hay que pasar para poder poner en marcha las instalaciones, con lo que conlleva de pérdida de puestos de trabajo, pérdida de beneficios, pérdida de ingresos, en fin. Y incidí también en el tema de la financiación, bueno, que está claro, pues, que no, los bancos y las cajas ahora no son como eran antes, ni mucho más antes. Antes eran amigos y iban por allí y digo, oye, ¿no te hará falta algo? Y ahora, ahora ya, ahora ya se ha cambiado mucho, y ya para que un banco te dé un préstamo, pues, tienes que tener un proyecto muy serio y, aparte, unos avales que ya no valen lo que valía antes. Ya tienes que avalarlo con otra serie de cosas mucho más importantes, que todos sabemos, que no vale poner, oye, que yo tengo la casa en el pueblo, sí, sí, hombre, no te preocupes, que no, 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 eso ya sabemos todos, que eso ya no, ya tiene que ser de otra manera mucho más seria. Y, en fin, bueno, pues, me imagino que eso poco a poco se irá poniendo en un término normal y, bueno, sobre todo, pues, eso, lo que he dicho antes, que nos dejen trabajar tranquilos y que, en lugar de ponernos absolutamente todas las pelas del mundo para desarrollar nuestros proyectos, he siempre dicho que lo que tenían que hacer era ayudarnos. Es decir, si una empresa como la nuestra, cualquier empresa, va al ayuntamiento a pedir unos permisos, no sé qué, no sé cuántos, en lugar de decirte, no, mira, ahora te vas a ir a la comisión de urbanismo, luego te vas a pasar por asignamiento, luego te vas a pasar por sanidad y luego te vas a pasar... Tenía que haber algún organismo que tú le dijeras, mira, este es mi proyecto, vale, tú tranquilo, que ya yo te lo organizo, porque como yo, luego yo, administración, voy a decir que soy yo el que crea los puestos de trabajo, pues, por lo menos, te voy a echar un calo en toda esta burocracia y tú tranquilo, tú trabajas y vas a ganar dinero, que lo demás ya nos encargamos nosotros. Eso sería el sueño que decíamos antes. ¿Tienes un sueño? Pues, ese es uno de ellos. Me ha dado pie a plantear la última pregunta, que tiene que ver con esta, y es cómo es la Segovia que soñamos, cómo es el comercio y la industria con el que soñamos. Por favor. Bueno, yo creo que eso, más que soñar, es un tema que tiene mucho que ver con el sistema de nuevas tecnologías que tenemos ahora mismo y es difícil adivinar un futuro, ¿no?, cuando cada cinco minutos nos encontramos con un sistema nuevo, con una aplicación nueva para aprender o para hacer mejor la vida a la gente. Yo, más que ver cómo sería el comercio, me gustaría pensar de una vez que la Administración y nuestros políticos son capaces de sentarse con los sectores, en este caso con el que me corresponde, para diseñar ese futuro y que no piensen por sí mismo. Yo les he dicho a algunos, personalmente, que por el acta de concejal o de diputado o de procurador regional no sabes de comercio, de verdad que eso no va contigo, por mucho que te hayan elegido. Siéntate con el sector, habla con el sector y diseñemos ese comercio del futuro, que entre Administración y profesionales del comercio creo que se puede conseguir. Pero, si siguen insistiendo en pensarlo por ellos mismos, porque una vez tuvieron un primo de un amigo que tuvo un comercio, creo que se van a equivocar. Por lo tanto, mi sueño sería eso, conseguir que se sienten y que diseñemos ese comercio del futuro. Añadir poco más a lo que ha dicho Manolo, porque yo creo que ese es el futuro. Yo digo siempre, no es mío, pero digo siempre que si mi vecino es feliz, como mínimo va a saludar a la escalera. Y lo que ha dicho Manolo, que los políticos y los administradores, pues no lo sé, se pasen unas horas en una tienda, en una fábrica, en un bar, pero no de la barra para afuera, sino de la barra para adentro, y vean cómo se trabaja y cómo se hacen las cosas, y luego lo podrán llevar a la situación actual. Yo creo que el futuro va a ser bueno, soy optimista por naturaleza, pero vuelvo a repetir lo mismo. Hay que bajarse al suelo y el que hayan hecho una carrera sabe más que el que no la ha hecho, pero el que está en una administración, digamos, político, pues me parece que hay muchos que tienen muy buena voluntad, pero poco conocimiento de lo que es el día a día en un comercio, en una tienda, en un taller, en una fábrica de chorizos. Tienen muy poca idea, lo comen y lo beben, pero nada más, que se metan dentro. Bueno, para mí la Segovia del Futuro, pues cualquier escenario posible, siempre que existiera un crecimiento sostenible, siempre que Segovia creciera y creciera de forma sostenible, y que, bueno, pues siempre imaginando una ciudad atractiva para el turista y para el visitante, pero también una ciudad cómoda y habitable para el segoviano, para el ciudadano segoviano, que pueda convivir perfectamente el turista, la persona que viene a disfrutar de esta ciudad tan maravillosa que tenemos, y a la vez que pueda, pues el segoviano pueda convivir y también disfrutar de esta ciudad. Bueno, pues el futuro, pues el futuro, pues vete a saber cuál será el futuro. Pero vamos, yo, para mi sector, en lo que nos gustaría, o creo yo que le gustaría a sectores, pues eso, que hubiera un crecimiento, como dice Cándido, sostenido, que a todo el mundo le vaya trabajando dignamente, le vaya bien, que tengamos leyes justas, que no, por ejemplo, una ley de morosidad que impida que tengamos la cantidad de impagados que hemos tenido estos últimos años, en fin, cosas de este tipo. Es que, si seguro que se incrementamos a cada una de las industrias escárnicas de Segovia, cada uno te diría una cosa que quiere para el futuro, por eso es muy difícil saber, que ha sido una cosa concreta y muy complicada, pero yo creo que le vaya bien a todo el mundo, que no se quede nadie en el camino, para mí eso es muy importante, que desgraciadamente ha ocurrido en estos últimos años, y nada más. Y que nos dejen trabajar y tirar para adelante tranquilamente. Pues muchas gracias. Hasta aquí la tertulia, Soñando el futuro en segoviadirecto.com. Les agradezco a los cuatro su presencia aquí y también su concreción a la hora de plantear, porque hemos hablado de muchos temas. Así que, muchas gracias. Gracias a la FES también y sigamos soñando. Gracias a vosotros.